Hola, en este video les voy a enseñar una actividad que realizamos que es muy lucrativa y que es para todos los que quieren aprender a rebobinar motores. Entonces pues vamos a comenzar. Y bueno, pues para triunfar en este oficio del rebobinado de motores, pues solo se necesitan cuatro cosas. La primera es herramientas básicas, que por ejemplo aquí tenemos el multímetro, un martillo, llave ajustable, destornilladores, tijeras, pinzas de punta, pinzas de corte, cautín y un trozo de madera. Bueno, y lo segundo que se necesita son los materiales y que aquí tenemos la mica aislante Mayla, alambre magneto de varios calibres, soldadura de estaño para soldar las conexiones, tubo aislante para protegerlas, hilo para amarrar las bobinas y barniz para protegerla todo y que no se rompan entre ellas. Y lo tercero que pueden hacer, pues para seguir triunfando en este negocio, pues es comprar las chatarreras. Pueden comprar pues este todo tipo de motores, de licuadoras, de taladros y de muchas cosas. Y pues nosotros sí hacemos eso. Entonces pues esto es para que, o sea, que estén así como quemados y pues ustedes los pueden reconstruir y quedan como nuevos. Y entonces después de que ya los rebobinamos y los reparamos, pues quedan así como estos y pues ya se pintan para que tomen una mejor apariencia y pues puedan sacarle un buen precio, que este más o menos varía del 70 y el 80% de lo que cuesta un aparato nuevo. Entonces pues aún así salen con ganancia y pues así quedan, quedan muy bien y pues ya, sí tienen una linda apariencia. Ahora les voy a poner un ejemplo, es que si esta bomba costara 100 dólares, nosotros la venderíamos a 80 dólares. Entonces de esos 80, le quitaríamos 30, que serían de lo que se usó del material y lo que costó la bomba a la chatarrera. Que nos quedaría un total de 50 dólares de ganancia y pues es muy bueno yo diría. Bueno y yo les voy a hacer una aclaración de por qué los digo las cantidades en dólares. Es porque me ven personas de 180 países y pues yo diría que sería más fácil que harían la conversión a su moneda. Y porque el dólar es la moneda de cambio internacional, entonces pues es más fácil. Porque luego muchos me preguntan que por qué, este, por ejemplo cuánto es 2 mil pesos mexicanos aquí, este, en dólares. Y pues es más fácil decirlo en dólares para que ellos los conviertan en su moneda. Bueno y la cuarta cosa y la última y la más importante es el conocimiento. Porque sin ello pues no podemos hacer nada de esto, no podemos realizar los trabajos. Y pues si se preguntan dónde pueden adquirir ese conocimiento, pues con mis videos, con los de mis hermanas, mi papá. Y pueden ver otros canales obviamente. Y pues también pueden hacerlo de forma autodidacta. Ustedes solos pueden ir practicando hasta que aprendan. También lo pueden obtener pues metiéndose a trabajar en talleres para que puedan aprender. Y pues en escuelas de su ciudad. Y pues se les facilitaría más aprender este oficio. Y pues también hay mucha gente que me pregunta que dónde puedo conseguir los materiales. Entonces yo les recomiendo que hagan una búsqueda. Por ejemplo aquí en Bogotá, Colombia. Y pues ahí les va a aparecer dónde pueden conseguir sus materiales. Acá también tengo otros ejemplos. Aquí por ejemplo en Mercado Libre. Busqué en Buenos Aires, Argentina. Y pues ahí les aparece también los precios y dónde los pueden conseguir. Ahí pues igual en León, Guanajuato. Y ahí están todos los lugares donde venden pues el material. Y pues eso sería todo. Fue el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!